What the fuck en un minuto, venga vamos allá joder What the fuck es una especie en inglés utilizada para decir que demonios y que mierda está pasando Este es un caso en el cual estoy jugando yo al Call of Duty Ghost, al mejor Call of Duty Y de repente se para el tiempo y me echa de la partida Y la gracia de todo esto es que fui el único que me echó de la partida Que cojones joder Otro ejemplo claro es este, en el cual estoy jugando yo al Black Ops 2 Un juego que tiene muy buenos respawns, cuando de repente Me respawnea en toda la cara y evidentemente me mata Cuando yo llevaba gracia de 20 o 21 Que cojones joder encima en Black Ops 2, en Black Ops 2 joder Pero un ejemplo aún más claro de reírse y decir que cojones joder es este En el cual estoy jugando otra vez al Call of Duty Ghost Cuando de repente tiro un paquete de ayuda a 0 puntos de dominio Y bueno se ve que se tenían que ir a comer los servidores de Call of Duty Y ala se acaba la partida, derrota 0-0 Y la partida no dura ni 30 segundos A ver Call of Duty, a ver Por favor vamos a ser realistas Si os tenéis que ir a comer no te reís los servidores por favor Y mucho peor es encontrar a un topo en Call of Duty Ghost Y luego puedes empezarte a reír de él porque es un maldito topo y te quedas WTF Pero que cojones haces debajo del mapa tío que solo se te ve la cabeza, eres un maldito topo Pero lo peor es atreverte a decir Vale no, no son hackers, no son hackers eh Porque luego acabarás pillando tú y todo tu equipo Ya puedes ir con magnums desde el cielo que te tiran misiles Y cosas más randoms y WTF que te hacen reflexionar y decir Pero que cojones está pasando ahora mismo Y es que cualquiera que diga algo así se acordará de sus palabras Vale no, no son hackers, no son hackers eh Y ae Y Gracias por ver el video.